¿Qué significa el stand de Vima? Es algo que ustedes se han propuesto y lo han conseguido, creo yo. Sí, para nosotros la mejor forma de demostrar que seguimos apostando por el país es poder enseñar todos nuestros productos de una forma atractiva para los consumidores. Y qué mejor forma de hacerlo que un stand tan bonito como este. Claro que sí. Vima lleva muchos años en Cuba. Nosotros empezamos aquí en el año 94 y creo que la mejor forma de seguir demostrando que seguimos apostando por este país es con gestos como este. Y nuestra apuesta continua por la alimentación y por ferias como estas y seguir estando aquí presentes. Entonces ya usted lo sabe, si usted viene a la Feria de Alimentos Cuba 2024 puede llegar con los ojos cerrados al stand de Vima. Porque aquí usted puede encontrar muchos productos y hay mucha diversidad. Entonces creo que eso es algo que le ha caracterizado a usted. Así es. Nosotros tenemos más de mil productos presentes, de acuerdo, en Cuba. Ahora mismo estamos lanzando nuestra línea de frijoles, por ejemplo, que van desde los frijoles negros o frijoles blancos a toda la categoría. Y creo que, bueno, es una apuesta por la innovación, por nuevos productos y por seguir siendo suministradores tanto de las tiendas como del turismo. La línea de congelados también, son muy fuertes ustedes también. Son muy fuertes de congelados. Nosotros, pues bueno, queremos que el congelado es el futuro también, queremos seguir apostando por ellos. Y bueno, y te mostrará nuestra línea de pescados, que siempre ha sido nuestro referente, va a seguir siendo una apuesta para el futuro. ¿Y las conservas, las conservas en Vima? Bueno, la conserva pues es nuestro toque en señal, ¿no? Y siempre hay una demostración de calidad y de producto gallego que nos representa también. Ahí está. Gracias, Víctor. Un placer. Oye, entonces, ustedes saben, Vimas con los ojos cerrados. Gracias. Gracias. Éxitos. Vimas con los ojos cerrados.